Virgencita Si supieras Cuanto la quiero Que en mi corazón Su nombre grabado Ya tengo Virgencita Yo te suplico Ese favor Virgencita Que no me guarde Más rencor Virgencita Yo recuerdo Esos momentos Y seré feliz Teniéndola Siempre a mi lado Virgencita Haz que mi novia Vuelva a mí Virgencita Porque si no voy a morir Virgencita Si supieras Cuanto la quiero Que en mi corazón Su nombre grabado Ya tengo Virgencita Oh Virgencita Hazlo por mi amor Virgencita Hazme ese favor Virgencita Oh Virgencita Vuelva a mí Virgencita Tampoco Vuelva a mí Vuelva a mí Vuelva a mí Vuelva a mí